Bienvenidos nuevamente a un video nuevo, el día de hoy estamos en Akumal, vamos a ver qué tal estás. Según yo era a playa pública, sin embargo ahorita todos están diciendo que cobran, que cobran, que cobran, voy a ver si es cierto, al parecer sí es verdad, no sé por qué ya la privatizaron, en fin, vamos a ver cómo está el problema de sargazo aquí, por cierto, si vienes en vehículo hay estacionamientos que pagas nada más 50 pesos todo el día y si vienes en transporte público, como estás viendo en pantalla es cuestión de bajarte sobre la carretera federal, las combis salen de playa de acá, y te le dices al chofer, oye bájame en Akumal y ya sabes dónde te voy a bajar aquí, donde te estoy mostrando ahorita en el video, nada más cruzas, caminas, sigue que caminar como kilómetro, medio, dos kilómetros aproximadamente, como 25 minutos tal vez que te echarías caminando, llegarías hasta ahorita donde estamos caminando para ir a la playa, ahorita vamos a ver cuánto cuesta la entrada, vámonos a empezar amigos. Cuando estén viniendo caminando de tomos yo les voy a dejar la ubicación, esta es la calle principal de donde se van a meter y van a buscar esta área que está por aquí, miren hay una tienda que se llama ATS que está por allá y en este espacio es donde van a entrar en la playa, según hay que pagar, ahorita vamos a ver cuánto vamos a pagar, no se preocupen que de tomos toda la información, la ubicación, todo se los voy a dejar en la descripción del video. Esta es la entrada y acá a la vueltecita por aquí, por allá, aquí, por aquí, donde está la gente, estas personitas que están acá yéndose a la vuelta, estas personas, están haciendo cola para poder pagar su entrada, ahí está la ventanilla, por aquí es donde se paga la entrada, el costo para entrar acá para nacionales es de 80 pesos y hay una entrada más, un poquito más lejitas a 500 metros que te cobran 50 pesos, el detalle es que allá no te incluye regaderas, no te incluye vestidores y acá te incluye regaderas y vestidores, entonces ahorita vamos a tomar la decisión de donde entrar e informarles cómo está la situación del sargazo aquí en la playa y queremos ver si vemos las tortugas que dicen que todo el año hay acá, pero vamos a verlo. Bueno viejeros, fuimos a ver el más económico la entrada y sí, es más económico, te cuesta 50 pesos, pero la verdad está muy rústico, hay mucha piedra y no nos da mucha confianza, se siente más seguro, acá hay vigilancia, hay regaderas, cambiadores, los que administran por allá no se los recomiendo, sinceramente, y la verdad van a regresar acá. Pues ya estamos haciendo cola para comprar los boletos acá, donde se había dicho, nacionales cuesta 80 pesos y en un momentito más entramos en la playa para que vean qué tal es. Gracias. Ya estamos listos chicos, todo moderno, nos ponen un ticket con un código QR, directamente lo pasamos como vieron en pantalla y boom, prende el lucito y podemos pasar. Hay lockers, por cierto, si quieren rentar los lockers, bastantes lockers, es gratis realmente, pero hay que dejar un depósito. Bueno, cuando compras esto, que por cierto nos costó 80 pesos, extranjeros 100 pesos, muy atentos, bueno, te incluye el lock, pero tienes que dejar un depósito de 100 pesitos, que obviamente al entregar tu llave te lo regresa, no hay ningún problema por eso. En el corazón de la Riviera Maya, a tan solo 37 kilómetros de Playa del Carmen y a tan solo una hora del sur de Cancún, se encuentra Acumal, uno de los mejores lugares para visitar en el Caribe Mexicano por su gran variedad de hermosas playas y servicios turísticos. Acumal significa en idioma maya tierra de tortugas y es todavía uno de los sitios preferidos por estos animalitos marinos para desobar. Sin embargo, lo que vuelve Acumal un sitio de encanto y fascinación para los turistas de todo el mundo es su espectacular bahía de aguas transparentes, además que a sus alrededores se pueden encontrar más de 200 entradas a cuevas y ríos subterráneos, haciendo uno de los destinos más favoritos para los buzos. Mira, viajeros, aquí aparte de venir a refrescarte, venir a jugar en la arena, tomar el sol, no hay mucho sargazo, hay tours para ir a nadar con tortugas. Yo les recomiendo que renten su equipo aquí donde están viendo en pantalla, el equipo completo de snorkel y chaleco te cuesta 200 pesos. Si tú traes tu snorkel y quieres rentar nada más chaleco que es, no obligatorio, pero yo digo que sí es aconsejable para que puedas flotar y ver bien las tortugas, porque si no vas a estar pisando el pasto que comen las tortugas, las vas a estresar, las vas a ahuyentar y bueno, pues no es recomendable, de verdad, que asustemos a los que venimos a ver a disfrutar. Así que hay que cuidar a las especies, hay que cuidar a los animalitos y bueno, ya saben, renten los que estén en su chaleco para que vayan a bucear. Y si rentan solo chalecos, les cuesta 100 pesos. Ahora, si tienen ustedes chalecos y les falta snorkel, renten snorkel y les cuesta nada más 100 pesos. Entonces, aquí, vean, por ahí van a caminar, van a caminar, 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 caminar y van a pasar como un triángulo que está por allá blanco, no sé si ven el triángulo, el triángulo por allá al lado y bueno, un poquito más como por a esta área que no se va a ver muy bien, es donde se va a nadar con tortugas. De hecho, hay gente por allá flotando, que está nadando con las tortugas, pero no te preocupes, tal vez aquí no se aprecie muy bien. Quiero dar una referencia, pero no veo algo como que una referencia. Bueno, donde termina la embarcación, donde ven la última embarcación, eso sí lo pueden marcar, donde ven la última embarcación, porque todo lo demás es playa privada, entonces donde ven la última embarcación, todo derechito se va y allá deben de ver según las tortugas. Si no, a los chavos que les renten el chaleco o el snorkel, ellos amablemente les van a marcar el lugar de donde pueden ver tortugas gratis sin pagar el tour. Allá mismo donde los rentas, ellos te pueden dar el tour, ellos te pueden dar el tour en barco, nada más que para que ellos te lleguen el tour al área protegida donde están las tortugas 100% seguro, te cuesta 500 pesos. Ahora, si quieres ir en barco, son 100 pesos más, te cuesta 600 pesos por persona y al contratar tu tour en barco, no solo vas a ver tortugas, sino que vas a ver igual porales, vas a ver peces, vas a ver montarrayas, picudas, barracudas, etc. Entonces, pues vale la pena pagar los 100 pesos extra si tienes plenito pagar, pero si lo quieres gratis, como te comento, renta nada más el equipo, que le pregunten ellos dónde pueden nadar para verlo gratis y muy amablemente ellos les señalan el lugar para que caminen y encuentren las tortugas, así que vamos a darle. Hemos llegado aquí, ahí está el último barco, hay unas personas nadando por ahí con chaleco y todo, pues ya vamos a entrar, vámonos. ¿Listo Ángel? Listo, listo. Vamos, crucen los dedos que tengamos suerte. En nuestra busca de estos animalitos curiosos llamados tortugas, se nos hizo un poco difícil, sin embargo no nos dimos por vencido y sí pudimos encontrar dos de ellas Para poder encontrarlas gratis es necesario nadar alrededor de esta área, de esta plantita, que es como un tipo de pasto acuático, el cual es el alimento de las tortugas, así que es cuestión nada más de tener un poco de paciencia y de nadar de aquí para allá alrededor de este pasto acuático para poder dar con estos animalitos. Es importante señalar que hay áreas que están prohibidas de entrar y nada más puedes pasar a ellas si pagas un guía, ya que los locales lo tienen, sí, lamentablemente bloqueado. Pero sin embargo, alrededor de donde está el pasto puedes nadar con ellas completamente gratis, pero repito, hay que ser un poco pacientes y esperar a que ellas se acerquen. Hemos terminado de aquí, de Akumaya, ha sido un día un poco cansado y un poco medio raro. Y bueno, pues aquí estamos en Akumaya despidiéndome. No olviden que si te ha gustado que me dejes un pulgarcito, por favor, arriba, que te suscribas acá abajito donde dice suscribirte y que me sigas en mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram, que están abajito en la descripción del video y mi canal secundario que he estado subiendo historias igual en el canal secundario y allá sí se puede comentar. No olvides que si no tienes dónde dormir, vienes por tu cuenta, buscas hospedaje, buscas dónde rentar auto, te dejo la información de mi depo en playa que de verdad nos han tratado súper bien, es una buena opción y creo que sea muy buen precio, sobre todo si vienes en grupo. Si vienes en grupo te súper conviene llegar con ellos porque aparte que vas a tener tu departamento, vas a tener tu auto sin problemas, sin tanto rollo, ni tanto depósito, ni nada, esas cosas. Te tomo el video de mi depo en playa, te lo dejo igual abajito en la descripción del video. Bueno, ahora sí, yo me despido, les recuerdo mi nombre, yo soy Mio Medina, esto es Viajado con Memo y no olvides que si quieres ver un ángulo diferente de cada lugar que estamos visitando, que sigan a Angel King que está concentrado allá, responde a sus redes sociales. Como Angel King, te tomo igual el link, te lo dejo acá abajita en la descripción del video de su canal. Bueno, ahora sí, nos vemos y seguimos descubriendo este hermoso estado que es Incanaga, adiós.